Junior Arias Tranquilo niño He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al bulevar Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del bulevar Y del café Del árbol donde la besé No puedo olvidar El día que Sentado en el parque La besé Los niños jugaban Las palomas bolas Te llevo en mi mente León, tí, 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 tí Mártires Este es el mal Del rico chino Tranquilo niña Solo Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos Tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Hoy Solo quedó De mi llene Solo una foto Guardo yo Y el cuarto día De él No puedo olvidar Donde su inocencia Se quedó Nunca olvidaré El día que Sentado en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Te llevo en mi mente A ti, Ginés Baby Gracias.